Si alguna vez huí de mi vida contigo Perdóname cariño, estaba distraído No veía color en esta marea Había mucho calor en la frontera Me sigues gustando, te sigo soñando Es esta la forma que tengo cariño de demostrarlo Me sigues gustando, te sigo soñando Es esta la forma que tengo cariño de demostrarlo Me sigues gustando, te sigo soñando Si todo es mentira y la mentira soy yo Deja que esta vez te hable con mi valor Siempre te he fallado, si me has necesitado Si siempre me perdonas, no confiaré ahora Me sigues gustando, te sigo soñando Es esta la forma que tengo cariño de demostrarlo Me sigues gustando, te sigo soñando Es esta la forma que tengo cariño de demostrarlo Me sigues gustando, te sigo soñando Es esta la forma que tengo cariño de demostrarlo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video